¿Te sientes con suerte? Ponme a prueba. Nunca rincón es algo que es peor. ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 30 segundos para los súbditos.... ¡Calma, compañero! ¡Se han generado súbditos! ¡Siempre hay problemas! 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 ¿A qué estás jugando? Venga, ajustan los objetivos móviles. Mantén la cabeza agachada. ¡Vamos! 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 ¿Una idea brillante? ¡Vamos! ¡No tengo tiempo! ¡No tengo tiempo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No tengo tiempo! Equilibremos el marcador. ¡Primera sangre! ¡No! 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 ¡No te sientes con suerte! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustan los objetivos móviles. Mantén la cabeza agachada. Calma, compañero. ¿Qué pasa? ¡Gracias, Raiden! ¡Vamos a ver! Ha muerto un aliado. Voy a probar. Calma, compañero. Nunca arrincones a algo que es peor. Una idea, juguete. Equilibremos, hermano. Para mí. Todo el tiempo. ¡Vamos! Ha muerto un enemigo. Mantén la cabeza agachada. No! No! Cuenta. Siempre hay problemas. ¿Crees que estoy de farol? Mantén la cabeza gata ¿Alguna idea brillante? Equilibremos el marco Siempre hay problemas ¿A qué estás jugando? ¿Te sientes contado? ¿Te sientes contado? ¿Todo el marco? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tengo tiempo para juegos! ¿Te sientes con suerte? ¡Se acabó el trayecto! ¡No! ¡Suscríbete! Calma, compañero Esto va a hacer sus cosquillas ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Alguna idea brillante? ¿A qué estás jugando? ¡IMparable! Nunca arrincones a algo que es peor que... Han elegido el combate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te sientes con suerte? Mantén la cabeza agachada. Mantén la cabeza agachada. Mantén la cabeza agachada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.